Para nosotros siempre es un placer la prensa de Santiago de Cuba entrevistar a Maylin del Toro. Primero, felicitaciones por este resultado. Eres la mejor atleta femenina de Santiago de Cuba. Sí, muchísimas gracias. Agradecer también con todos los que me eligieron para poder alcanzar este premio. Te agradecer con el pueblo santiago y con todos. Maylin, para nosotros por supuesto es un orgullo. Has tenido un excelente año. Resúmenos un poco cómo te preparaste para tener estos resultados. Bueno, primeramente gracias a Dios por este resultado, por mis entrenadores, mis compañeras que me ayudaron mucho para prepararme a alcanzar estas medallas. Entonces, súper que contenta. Fue un año para mí súper que bueno, con muchas preceas en eventos internacionales, donde alcancé dos medallas en los Gran Irlanda, donde la competencia de Gran Irlanda y Paría es una de las más duras, que son una de las primeras que se hacen en el año donde alcancé una medalla de bronce. Súper que contenta. Eso me dio más fuerza y más confianza en mí para poder alcanzar más medallas, donde alcancé la otra en una semana después, en Gran Irlanda y Israel, la medalla clara. Y así seguí superándome en cada competencia, en cada entrenamiento, esforzándome cada día para poder alcanzar más resultados, hasta llegar a mi competencia fundamental en el año que eran los Juegos Panamericanos. Volver a retomar mis títulos, que alcancé hace cuatro años en Lima 2019, y gracias a Dios pude conseguirla. Este año terminé con cinco preceas en Open Panamericanos, cuatro de oro, una de bronce. Los dos medallas en los Gran Irlanda, doble veces campeona de los Juegos Panamericanos, tanto individual como por equipo, ya que no pude coronarme los Juegos Centroamericanos, pero bueno, supe que contenta, porque también alcancé el oro en el por equipo y satisfecho este año. Sí, Maylin, un año excelente para ti en esta división de los 63 kilogramos del judo, con vista a París 2024. Bueno, ahora empezaremos en enero la gira invierno, como se dice, en muchas competencias, nuevamente en Gran Irlanda y París. Espero que todo salga bien, como en este 2023, principalmente voy a seguir luchando en mi clasificación olímpica, porque después de los Juegos Panamericanos salí de la clasificación por tres puestos, pero sé y tengo fe y confianza que voy a alcanzar eso y voy para París a lo mejor de mí. Perfecto, pues muchísimas gracias para ti, pues por supuesto nuevamente las felicitaciones y éxitos en este año 2024. Muchísimas gracias.